Bueno, Emilio, muy bien, ¿y tú? Bien. Encantado otra vez de estar contigo. Encantado. ¿Sabes una cosa, Emilio? Esta mañana estaba escuchando esto en fuentes noticiosas que el negocio de las casas, de la compra y venta de casas, estaba mejorando, no solamente para las ventas, sino también para los compradores. Están comprándolas a buenos precios y los vendedores están obteniendo quizás más de lo que ellos esperaban por sus casas. Pues sí. Que parece que está recuperándose el mercado de bienes raíces. Bastante. Tú fíjate, el comprar casa, que es uno de los sueños y quizás la inversión más grande que hacemos en nuestra vida, ¿no? Comprar nuestra casa, la casa del carro, pero bueno, la casa, sobre todo. Siempre se ha considerado como una magnífica inversión, pero ya se probó en el año 2008 que no era así. Porque, claro, una casa hay que mantenerla. Porque las casas, fíjate, Cuba, que se está cayendo a pedazos, ¿por qué? Porque no hay mantenimiento de nada. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, claro, ¿será bueno comprar casa? ¿Todavía es una buena inversión? Vamos a ver, aquí tenemos a nuestro experto, Juan Menéndez, que viene a hablarnos acerca de si es buena idea o buena inversión o comprar una casa. Así que aquí está nuestro asesor financiero. Vamos a ver lo que él tiene que decirnos, Emilio. Adelante. Comprar una casa es una gran inversión. Es el sueño americano. Todo el mundo quiere comprar su casa. ¿Por qué es una gran inversión? Porque a través del tiempo, claro, que si se cuida la casa y no hay un problema como pasó hace poco, que las casas bajaron de precio, a través del tiempo, mientras usted está pagando su hipoteca, la casa toma valor. Es una gran inversión, pero a largo plazo. Se puede, después de un tiempo, si hay necesidad, tomar un préstamo contra la casa, que no se recomienda, no sé, que sea una cosa que sea importante, ¿no? Pero sí, es el sueño americano. Es la gran inversión. Bueno, ya lo has visto. Es buena inversión, indudablemente. Pero hay que mantener las cosas. Y aprovechar el momento. Ha llegado el momento crucial de buenos días latinos hoy. Así que nos vamos con Clarita y una invitada especialísima aquí en nuestros estudios. No se la pide. Presten mucha atención y miren bien. Y la propuesta que yo quiero hacer, específicamente retomando la cátedra que nos acaba de dar el doctor Florentino, es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. Y les voy a explicar por qué. Ya el debate de izquierdas y derechas, de hecho, es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra no sólo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a esto. Así es, amigos, y es que estamos en crisis. Estamos en crisis debido al mal gobierno de todo lo que ha sucedido en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, en parte del mundo. Estos gobiernos demagogos, demócratas, han llevado a que el populismo sea el protagonista de hoy. Y hoy nos acompaña precisamente Gloria Álvarez, que a partir de Zaragoza 2014, esa entrevista que estaban viendo, esa conferencia que estaban viendo, pues esta joven guatemalteca, hijo de cubanos, ha logrado catapultarse a los parámetros más altos en cuanto a la hora de tratar de entender lo que está sucediendo en nuestros países. Y qué mejor visión que la de una persona joven que quiere hacer un cambio y un cambio positivo. Gloria. Hola, Clara, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Encantada. Oye, vemos lo que es el populismo y ayer yo cerraba con una frase muy de ustedes, que ustedes dicen que el populismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Absolutamente. Vamos a empezar por ahí. Zaragoza 2014. ¿Qué pasó después de Zaragoza? No solamente en tu vida, sino en los países que tú has visitado. Bueno, al yo regresar a Guatemala, aproximadamente pasa un mes hasta que suben el video y eso empieza a viralizarse en una forma descontrolada. Y empiezo yo a recibir felicitaciones, correos electrónicos, también una que otra insultos y amenazas de muerte. Por supuesto, y de todo acompañado. Pero sobre todo también invitaciones para unas conferencias en diferentes países y hablar del tema de república versus populismo. O sea, el mensaje pegó a tal manera que las personas querían escuchar más y querían saber, entonces, ¿por qué la república? ¿Por qué el populismo? ¿Cómo utilizar la tecnología? O sea, el discurso abrió una caja de Pandora que a mí lo que más me ha gustado es que en cada país lo han tomado como propio, ¿no? El ABC de España dijo, un discurso antipodemos. Gente en Argentina dijo, esto es antikishner, antidilma. Entonces, cada quien se podía identificar con lo que estaba viendo en sus países. Y a raíz de ahí, yo he sido testigo de muchísimas marchas como las de Sao Paulo o en Argentina en contra del fiscal Nisman o iniciativas como Un Minuto para Cuba donde los cubanos están exigiendo en un minuto lo que quieren de su gobierno donde realmente las redes sociales y la tecnología están ayudando a desmantelar este populismo. El populismo se instauró después de una democracia demagógica donde durante muchísimos años también se les prometió al pueblo pero no se tomó en cuenta a las clases más bajas. Se sienten en estos momentos las clases media-bajas y las clases bien-bajas. ¿Se siente representada con el populismo cuando ellos les mienten, cuando ellos los engañan? Mira, una de las cosas que sucede en Latinoamérica es que las clases más bajas tienen una gran sed de justicia. Las mujeres latinoamericanas, si el marido les pega, no hay un policía que haga justicia, entonces prefieren quedarse calladas. Si el marido se escapa, no hay un abogado que haga justicia y haga que este hombre les pase una pensión. Si llega un pandillero en mi país a los negocios como lo hacen todas las semanas para pedir una extorsión de 300 quetzales, no hay un sistema de justicia que se lleve a ese pandillero a la cárcel. Es más, dentro de las cárceles se cometen la mayoría de extorsiones. Entonces, no tienen justicia. Son personas que en su vida han visto un policía, un abogado, un juez en favor de ellos. Ya saben que en sus países la vida, la propiedad privada y la libertad no se garantizan. Se vienen a Estados Unidos cruzando un desierto buscando una mejor vida. Son capaces de cualquier cosa. Entonces, cuando llega un líder populista y se para cada cuatro años como hacen feria en la campaña y les llega a regalar una bolsa de comida, una gallina, un fertilizante, una lámina, lo que termina pasando es que esas personas reciben el objeto material y como yo les digo, ¿podemos culparlos? Por supuesto que no, porque al recibir ese objeto material lo que la gente siente es, bueno, aquí viene este desgraciado, como siempre cada cuatro años, a prometer de todo, luego llegan al poder, se olvidan de mí, pero por lo menos algo les saco, me quedo con la gallina, me quedo con la bolsa, me quedo con el chancho y esto es mío y ese objeto material viene a suplir una carencia de justicia y ellos se sienten reivindicados, se sienten escuchados y como los manipulan con sus necesidades económicas y su ignorancia producto de la deficiente educación que pareciera que a propósito la mantienen deficiente y atrasada, pues es lógico que en el líder populista vengan a ver esa reivindicación. Dos cosas, pude ver que tienes en tu página de Facebook una parte bien interesante donde demuestra que el presidente de Guatemala gana más que muchos otros presidentes siendo Guatemala súper pobre, eso por un lado, este es el presidente actual, gana 114 mil dólares anuales cuando realmente hay otros presidentes que ganan muchísimo menos que él con países más productivos y a ti no te da miedo, hace seis años asesinaron a un abogado en Guatemala donde pudimos ver el video, si ustedes están viendo este video es porque el presidente me mandó a matar, esto incide en tu forma de pensar y aparte de eso, el salario del presidente de Guatemala cuando Guatemala no produce para eso. Sí, es realmente vergonzoso y creo que no es anual, creo que es mensual la cantidad que él se está cobrando, son de 118 mil quetzales que más o menos redondea por ahí y por otro... Pero es alrededor de 4 mil dólares, algo así. Sí, no, incluso más. O más. Sí, sí, sí. Y el que más gana en Centroamérica. Obviamente, en un continente como el latinoamericano donde hemos tenido tanta gente que ha sido asesinada por decir la verdad, cualquier persona que se para y abre la boca está consciente de que esa es una alternativa, pero considero que yo ahorita tengo una bendición o una ventaja que no tuvieron mis compatriotas en Guatemala e incluso muchos latinoamericanos o periodistas y es que por primera vez en la historia de América Latina una política centroamericana está siendo invitada a diferentes países a impartir conferencias. Yo me imagino que habrá candidatos políticos en mi país que me quieren ahorcar porque sin yo haber gastado un centavo en publicidad cuando ellos se gastan miles de millones por dar su cara a conocer, he logrado una notoriedad por mis palabras y no solo mis palabras, sino que luego la gente fue a mi Facebook, empezó a ver mi trayectoria dentro de mi país y se dio cuenta de que había coherencia entre lo que yo trabajo y lo que yo estoy diciendo. Entonces, el privilegio y la bendición de tener todos los ojos de un continente pendientes de ti hace más difícil o por lo menos vuelve más riesgoso para el que se atreva a venir a meterte un tiro. Diferencia entre república y populismo. La república y el populismo, yo esto es lo que hablo en mis conferencias y utilizo un lenguaje bastante sencillo para explicarlo con un ejemplo el fútbol porque otra de las cosas que yo creo que son necesarias para que los jóvenes se involucren en política es dejar a un lado ese palabrerío complicado y empezar a hablar la política como lo que es, sobre todo para una región del mundo que no tiene altos estándares educativos. Entonces, lo pongo de ejemplo como en un partido de fútbol. La república concibe al gobierno como un árbitro, un árbitro que está para vigilar que los ciudadanos que están en la cancha jugando al juego de la vida se respeten entre sí y respeten sus tres derechos fundamentales que son vida, libertad y propiedad. El árbitro en el momento en que un ciudadano infringe contra otro y viola su derecho tiene que hacer justicia, retirarlos de la cancha, llevarlos a juicio y hacer que la persona que haya perpetuado el crimen pague un castigo. Para eso está un gobierno. El populista no. El populista concibe que el gobierno no solo debe ser árbitro sino debe ser portero, delantero, defensa, el público que está sentado en el estadio, el dueño del estadio, la gente que está vendiendo los popcorn y los medios de comunicación que están grabando el partido. ¿Y cómo el populista hace que el gobierno deje de ser árbitro para pasar a hacerlo todo? Con un cierto manual que estamos viendo en la región. El populista pasa de ser árbitro a ser defensa, delantero y portero en el momento en que copta el organismo legislativo. Cuando en un organismo legislativo ya no hay diputados ni congresistas que ejercen oposición, ya no se puede dar el debate ni la argumentación que es parte fundamental de la república que haya un debate saludable para llegar a los grandes compromisos. Luego pasa a ser la seguridad del estadio cuando copta el organismo judicial y entonces empieza la extorsión a jueces, el asesinato a fiscales, empieza a ver estos suicidios y a empezar a agarrar a esos magistrados. Sin quedarse contento con eso el populista pasa a ser el público cuando empieza a coptar la libertad de expresión y empieza a tomar los medios de comunicación porque ya la versión que se cuenta es la que el dictador quiere que se cuente y así poco a poco el populista va copando todo el estadio y cuando el ciudadano voltea a ver un día pregunta ¿y a qué horas pasó todo esto? Se está despertando la generación, esta nueva generación que tú representas y para ti de los líderes latinoamericanos tenemos que, aunque uno no le quiera decir, son personas que han llamado la atención que han sido seguidos por millones de personas como un Chávez, la misma Kirchner, los Kirchner, ahí podríamos seguir nombrando ¿cuál ha sido el más destructivo para el mundo de estos líderes actuales? Bueno, yo creo que cualquier régimen que destruye al individuo en pro del llamado pueblo ya va mal porque pueblo no es más que un concepto filosófico que en la cabeza de cada dictador significa una cosa completamente diferente y claro, todo el mundo se cree pueblo a la hora de que oímos un discurso de pueblo y antipueblo todo el mundo quiere estar del lado del pueblo porque ahí es donde vas a recibir los beneficios pero la verdad es que nadie nos dice quién va a sacrificar sus derechos individuales para que ese pueblo pueda ser satisfecho y lo que no hemos entendido en América Latina es que el pilar de la república es el individuo el individuo en sí mismo con su mente su cuerpo y su espíritu es la minoría más pequeña que hay y merece respeto a su vida libertad y propiedad y en el momento en que somos capaces de sacrificar individuos en nombre del pueblo ya ese régimen va mal tu generación tiene líderes de relevo porque hasta verte a ti yo pensaba que faltaban muchos líderes creo que eres una líder innata y eso lo está pensando muchísima gente te ve no solamente como una respuesta a tantos antilíderes y creemos en esta nueva en esta nueva generación líderes para esta generación de cada uno de los pueblos cree que ustedes pueden forjar en este nuevo grupo que ustedes están dando a conocer nuevos líderes para todas las regiones de Latinoamérica y no solamente Latinoamérica a lo mejor esto se puede ser viral y también contagiarlo a través del mundo pues mira yo creo que ahorita Latinoamérica la podemos partir en un cuchillo y dejar dos mentalidades una de cada lado hay una mentalidad que está desde la gente mayor hasta los jóvenes que cree y afirma que el socialismo del siglo XXI y el populismo es la salida y esa juventud es la que se deja pagar un sueldo por dictadores como los que vemos en la región para estar en redes sociales todo el día desprestigiando insultando o sea son estos famosos troles que al fin y al cabo son jovencitos que los meten en call centers así como que fueran maquilas y están todo el día esparciendo odio esparciendo desinformación cero argumentación cero respeto por el debate de ideas es puro insulto entonces la juventud contribuye a que este populismo siga existiendo pero hay otra juventud que al verse un poco más en el espectro de esto no está funcionando esto es puro atol con el dedo como decimos en Guatemala se están organizando y son la juventud que sale a las marchas en contra de los asesinatos del fiscal Nisman o de los jovencitos en Venezuela desde que Maduro permitió las armas en las protestas o los cubanos que ahora están alzando la voz o los centroamericanos que también se están pronunciando en contra del ortenismo ¿qué líderes mencionarías de los que conoces? ¿cuáles te han llamado la atención en esta travesía tuya a partir de Zaragoza 2014? pues mira en Uruguay me llamó mucho la atención la reciente creación del partido libertario en Argentina me llamó la atención que 18 fundaciones liberales pero liberales en el sentido clásico no liberal como aquí que se entiende democrático sino han logrado hacer una unión para contrarrestar el kirchnerismo en Nicaragua me llama mucho la atención un movimiento que se llama Movimiento Unidad de la Gente porque lo interesante del caso nicaragüense es que todos los empresarios están con hortera entonces ahí nadie te da un peso para mejorar la calidad académica de la juventud este es un movimiento de barrios que ha podido empezar a meter la idea de que el populismo los está dejando en mayor miseria los cubanos como Giovanni Sánchez Yusnavi Pérez Rosa María Payá aunque he de decir veo muchos líderes en pro de la libertad pero creo que lo que le falta a la juventud latinoamericana es definirse ideológicamente nos urge gente que lea marxismo que lea socialismo que lea capitalismo que lea Milton Friedman que lean de todo y que lleguen a sus propias conclusiones políticas y económicas porque la única forma en que vamos a tener políticos de mayor altura es cuando los ciudadanos empiecen a exigir un mayor nivel intelectual Nos tenemos que ir esta tarde a las 6 de la tarde vas a estar en la Universidad del Sur de la Florida dando una convención ¿tienes la dirección? Sí, es en el Marshall Center en el Salón C ahí vamos a estar a partir de las 6 de la tarde es entrada gratuita todo el mundo bienvenido vamos a hablar sobre la conferencia que estoy dando República vs Populismo Y ustedes no se lo pueden perder amigos esta tarde a las 6 en la Universidad del Sur de la Florida a partir de las 6 de la tarde gratis y creo que es una buena oportunidad para compartir con esta joven talentosísima que ya se presenta como una de las grandes líderes del próximo siglo no solamente este sino del próximo es tiempo de irnos a una pausa pero ustedes no se vayan porque al regresar les vamos a contar cuáles son los titulares que sobresalen en los periódicos locales, nacionales e internacionales en Buenos Días Latino no se vayan Número 1 ya va a empezar préndelo préndelo tú latina yo latino everybody todo mundo conmigo la faran